Dos funcionarios del Banco Nacional son investigados por un faltante de poco más de medio millón de colones, esto según la Fiscalía Anticorrupción. Los investigados son el tesorero y el auxiliar de tesorería de la sucursal en Ciudad Quesada, de apellidos Ulate y Campos respectivamente. Esta es la segunda investigación en este banco estatal. A finales del año pasado trascendió la sustracción de poco más de 3 mil millones de colones de la bóveda principal y ahora surge este caso en la sucursal de Cartago que fue descubierto gracias a un arqueo de sorpresa.